Hola, ¿qué tal? Soy Nicole Suárez y estas son las noticias de Mediodía en Digital. Desastre ecológico. Algunas de las playas más reconocidas en el sur de California se enfrentan al derrame de unos 3.000 barriles de petróleo desde una plataforma marina que ya ha matado miles de peces y aves. La familia de la joven mía Marcano, asesinada en Florida, contempla demandar al complejo de viviendas donde ella residía y donde trabajaba su presunto asesino por haberlo contratado a pesar de tener antecedentes penales. Este problema no es ni mío ni tuyo, sino es de todos y la solución por ende está en que articulemos una solución conjunta. El actor y director mexicano Diego Luna nos cuenta cómo va a ser la segunda temporada de la serie Pan y Circo que está a punto de estrenarse. Él es el anfitrión de interesantes conversaciones con sus invitados mientras disfrutan de una deliciosa comida. Lo que oculta Facebook, una ex empleada de la compañía asegura que siempre que había dudas entre el bienestar público y los beneficios económicos, Facebook elegía sus propios intereses frente a la seguridad de los usuarios. La nube de dióxido de azufre que emite el volcán de la isla canaria de La Palma llega a Puerto Rico después de atravesar el Atlántico. La lava que arroja tiene casi una milla de ancho, erupción que ha hecho colapsar al cono principal del volcán. Vamos con la información. Unos 126 mil galones de petróleo hoy tiñen de negro a varias playas en el sur de California. El derrame de petróleo, un verdadero desastre ecológico, fue generado por una plataforma frente a la costa que ya está teniendo las peores consecuencias para peces y también aves marinas. Vamos hasta Huntington Beach. Ahí se encuentra Francisco Cuevas. Francisco, muy buenas tardes. Adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, Nicole? Saludos. Esta fuga de petróleo está siendo calificada como uno de los peores desastres ecológicos a los que se han enfrentado las costas del Pacífico en muchas décadas. La fuga es de unos 3 mil barriles de petróleo o más de medio millón de litros de una plataforma marina frente a la costa de Huntington Beach y se cree que no se ha conseguido frenar por completo. Desafortunadamente, como resultado, se han comenzado a ver ya peces y pájaros cubiertos de crudo que están llegando hasta las costas del sur de California. El servicio de guarda costa de los Estados Unidos informó que se están siguiendo muy de cerca las manchas de petróleo, tanto con aviones que sobrevuelan la zona como con personal en las costas. Lo lamento por los animales que están ahorita en el agua. No se puede hacer nada hasta que la policía limpia el aceite. No nos podemos entrar al agua. Se ve que hay algunos residuos y alcanza a uno a oler el aroma que trae el petróleo. La compañía responsable de la fuga es Beta Offshore, una división de Amplify Energy que está basada en Houston, Texas. Las autoridades están insistiendo al público en general que no vengan a las zonas afectadas por riesgo de inhalar humos tóxicos. Algunas playas entre Huntington Beach y Newport Beach estarán cerradas por unas semanas, inclusive podrían ser meses, hasta que no terminen las labores de limpieza en esta zona, Nicole. Regresamos contigo. Y bueno, cambiamos ahora a otro tema porque la familia de Mía Marcano, la joven asesinada en Orlando, Florida, espera ahora la confirmación oficial de los forenses de que los restos hallados el sábado son efectivamente los de ella. Pero mientras tanto, estudia la posibilidad de demandar al complejo Arden Villas, donde vivía esta víctima por haber empleado al presunto autor de la muerte de Mía, Armando Caballero, aún teniendo antecedentes penales. Caballero también habría acosado a otra mujer allí. Además, tenía una llave maestra que usó para entrar en el apartamento de Mía la tarde de su desaparición. Todos los que ha jugado parte de esto serán responsables. Creemos que este apartamento de complejo era negligeno en el número de cosas que hicieron. Y bueno, la familia de Mía Marcano espera que la trágica muerte de la joven sirva para introducir cambios en la búsqueda inmediata de personas desaparecidas sin tener que esperar 48 horas porque sabemos que cada hora es crucial. Y ahora una controversia. Los llamados papeles de Pandora ocupan las portadas de los medios. Se trata de una investigación periodística de resultado de dos años de trabajo de un consorcio internacional de periodistas que pone al descubierto operaciones secretas de más de 300 líderes y funcionarios públicos de todo el mundo, así como millonarios, deportistas, incluso artistas famosos. Serían miles de millones de dólares depositados en paraísos fiscales con sociedades creadas en terceros países para no pagar impuestos. Porque estamos hablando de un sistema que favorece o privilegia a un grupo y termina teniendo consecuencias sobre los ciudadanos alrededor del mundo. Es decir, ese dinero que se pierde, por ejemplo, en impuestos en algunos países cuando el pago de impuestos se reduce y personajes terminan poniendo sus fortunas o sus patrimonios en paraísos fiscales, pues ese dinero que se pierde no se ve en hospitales, en servicios públicos para los ciudadanos. Es decir, es dinero que los países pueden perder. Y bueno, es que escuche esto. La investigación calcula en 40 mil millones de dólares el dinero oculto en paraísos fiscales. Entre los mandatarios citados en los papeles de Pandora, hay tres presidentes latinoamericanos en activo y otros 11 expresidentes. Una lista que incluye también a políticos mexicanos y a sus familias. Raúl Torres nos tiene más detalles. Buenas tardes, Raúl. Adelante. Son 3 mil los mexicanos que crearon empresas offshore o de papel en paraísos fiscales, incluidos políticos del actual gobierno. Nicole, te saludo desde la capital mexicana. Es parte de la investigación de los papeles de Pandora que llevaron a cabo 150 medios de comunicación en 117 países. Revisaron casi 12 millones de documentos filtrados. Y de México destaca Julio Scherer, ex consejero jurídico de Andrés Manuel López Obrador. Era brazo derecho del presidente. Se dicen hermanos. Él renunció el pasado 2 de septiembre y se supo que él creó una empresa en las citas vírgenes con 2 millones de dólares. En un comunicado, él dijo que el dinero era parte de su trabajo como abogado. Otros implicados son Jorge Arganis, actual secretario de Comunicaciones, y el senador Armando Guadiana. Él es parte de Morena, el partido político de Andrés Manuel López Obrador. Ellos dicen que están analizando cuál será su postura pública. Por lo pronto, el presidente dijo que esto se debe investigar. Hay que revisar de nuevo toda esa fuga de capital y, sobre todo, que los que sacan dinero, que no evadan impuestos. Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Fiscalía, en un tuit aseguró que ya iniciaron una investigación. Hay que recordar que no son ilegales las empresas offshore. El delito es que con ellas evaden impuestos. Escuchemos al periodista de Proceso, Matthew Tullier, que participó en la investigación. O para lavar dinero. Esos son los delitos. Tener una sociedad offshore en sí no es un delito. Y entre los 3.000 hay políticos y empresarios cercanos al expresidente Enrique Peña Nieto. Y también están los nombres de los presidentes de Chile, Sebastián Piñera, Guillermo Lazo de Ecuador y Luis Sabinader de República Dominicana. Los tres negaron haber cometido ilícitos. Pero esto es apenas la punta del iceberg, porque se podrían conocer más nombres de quienes escondieron fortunas para evadir impuestos. Nicole. Y seguimos en México, donde grupos en contra del aborto se manifestaron en la capital a favor de la mujer y de la vida, justo días después de que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de esa nación despenalizaran el aborto. Víctor Silva, ¿qué nos puedes contar sobre esta situación? Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Con consignas y rezos, miles de manifestantes inundaron las principales avenidas de la capital mexicana. Salieron a marchar porque aseguran que así defienden los derechos de las mujeres y de la vida. ¡No al aborto! ¡Sí a la vida! Los manifestantes rechazan la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la cual el pasado 7 de septiembre declaró inconstitucional la penalización del aborto. Vamos a escucharlos. Los organizadores de la marcha aseguran que participaron organizaciones pro vida, religiosas y de la sociedad civil, y que además de estar en contra de la interrupción del embarazo, promueven los derechos de las mujeres. Queremos políticas públicas a favor de la mujer, de la mujer embarazada, de la sociedad y del niño en el seno materno. En otro punto de la ciudad, un colectivo de mujeres feministas protestó por la violencia y los feminicidios, y rechazó categóricamente la marcha. No estamos de acuerdo con una manifestación que limite o que piense que se deben limitar los derechos de otras personas. De acuerdo con los organizadores de la marcha, el movimiento se replicó en más de 70 ciudades, y con este buscan llegar a un acuerdo con las autoridades para proteger la vida de las mujeres y de los no nacidos. Regreso con ustedes al estudio. Y Johnson & Johnson se suma a Pfizer y Moderna en la solicitud a la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos, para que autorice una inyección de refuerzo de su vacuna contra el COVID. La FDA programó una reunión para el 15 de octubre, en la que su comité de expertos va a debatir si concede esta autorización de uso de emergencia a Johnson & Johnson. Hasta ahora, solo Pfizer tiene la aprobación para una tercera dosis. Y la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos inicia hoy un nuevo periodo con sus nueve jueces volviendo a su sede. Después de 18 meses a causa de la pandemia del COVID, la agenda tiene por definir leyes sobre el aborto, el porte de armas de fuego fuera del hogar o el uso de fondos de contribuyentes a las escuelas religiosas. Para muchos, la credibilidad del máximo tribunal podría estar ahora en juego si una corte dividida revierte el histórico fallo de Roe contra Wade de 1973, que estableció el derecho de la mujer al aborto. Lo que se vive en España se percibe en Puerto Rico. Escuche esto, la colada al volcán de la isla Canaria de la Palma en España tiene ya casi una milla de ancho y su erupción ha hecho que colapse una parte de su cono principal. La nube de dióxido de azufre que emite sumada al polvo del desierto del Sahara ha alcanzado ahora la isla de Puerto Rico después de atravesar todo el Atlántico. Esto ha provocado que se deteriore la calidad de su aire. Se han abierto nuevas bocas que siguen arrojando ríos de lava que toma camino hacia el mar. Mañana comparecerá ante el Senado la ex empleada de Facebook, cuya identidad se reveló en el programa 60 Minutes. Ella denunció que la red social ha demostrado que prefiere las ganancias por encima de la seguridad de sus usuarios. Saludo ahora a Miriam Arias, ella es reportera digital de Noticias Telemundo. Miriam, muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿quién es esta mujer que ha decidido desafiar a Facebook, a este gigante? Bueno, ante todo, gracias por tenerme. Un placer como siempre. Se trata de Frances Hogan, una analista de data de 37 años que comenzó a trabajar en Facebook en el 2019 como parte del equipo que combatía la desinformación en las elecciones. Veamos. La ex empleada y denunciante de Facebook que filtró datos internos de la plataforma reveló su identidad. Lo que vi una y otra vez en Facebook fue un conflicto de interés entre lo que era bueno para la población y lo que era bueno para Facebook, dijo Frances Hogan, quien abandonó la compañía en mayo. Aseguró que la plataforma le dio prioridad a sus propios intereses y que sabía de los efectos negativos que puede tener Instagram en las adolescentes. Hoy día lo que muchos se preguntan es cómo proteger a las jóvenes. En vez de restringir el acceso a redes sociales, los adultos, los papás, los maestros y maestras deberían enfocarse en educar a los adolescentes sobre cómo usar las redes sociales de manera saludable. Para muchos jóvenes la ansiedad y la presión que se puede sentir en plataformas como Instagram es real. Al principio cada vez que uno hace una cuenta es como es mucho para ver a la misma vez. Entonces estás viendo todos los números de otra persona y aquí te pone como una presión para ser de ese nivel, pero no tienes que hacerlo. Para Paula Pérez de 18 años la clave siempre ha sido cómo reaccionar a esas publicaciones que pueden incomodar. Entonces cuando ya te das cuenta que te estás comparando, porque uno se lo siente, porque se pone como, ay pero yo no me veo así, no sé qué, pero ya uno se va como, sales del app y te pones a leer un libro, sales con tus amigas. Los efectos de las redes sociales en la salud mental se siguen estudiando. Algunos estudios publicados muestran que los jóvenes que pasan más tiempo usando estas redes sociales están reportando más síntomas de ansiedad y de depresión. Por otro lado, también se han publicado varios estudios que muestran lo contrario, que muestran que el uso de las redes sociales no tienen efectos dañinos en el desarrollo y hasta promueven un ambiente necesario y sano. Aunque el debate continúa, Facebook ya respondió a las declaraciones de su denunciante. Nuestros equipos deben balancear el proteger la habilidad de expresión de las personas con la necesidad de mantener la plataforma como un espacio seguro y positivo, dijo la compañía. Aseguró que sugerir que la plataforma fomente contenido inadecuado y no haga nada es erróneo. Las declaraciones de Hogan son solamente las primeras. Mañana irá una audiencia ante el Senado, así que estaremos pendientes. Sin duda vamos a estar muy pendientes, Miriam, especialmente porque ella ha dicho que esta es una causa muy, muy importante para ella porque perdió un amigo por las teorías de conspiración. Muchas gracias. Gracias. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com. Gracias. 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 Gracias.